Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bienvenidos y bienvenidas a pues esta edición lista que tiene usted los jueves, el día favorito de don David, ¿Por qué? Bueno, porque dice que es jueves, y ahí anda ya David celebrando desde temprano. Como nosotros celebramos siempre el estar aquí con usted, el compartir la noticia con usted, pero sobre todo, escuchar su voz, la voz más importante de Sin Censura, la voz del pueblo. Saludos desde Laredo, Texas, este, ahorita es la madrugada del martes, son las 2.22 horas, Horacent, su amigo Luis Orlando, en Dalarado, Texas, este, disculpa que, este, no haya mandado video, nada más que, eh, híjole, soy una persona que duerme poco, y estoy escuchando aquí las olimpiadas, y ahorita en el canal de CNBC, el NBC, está ahorita aquí los clavados en pareja, clavado sincronizado, creo que le llaman, y bueno, no, pues necesariamente México se quedó en cuarto lugar, pero estaba escuchando a los comentaristas, y creo que hasta acá la orden es golpetear a México, no sé, yo sé que Ana Gabriela Guevara no ha hecho un buen trabajo, pero bueno, también está el caso, no, Manuel Pedrero, ayer vi que, a lo mejor yo también lo voy a poner hoy, ese, este, video donde, o donde López Dórica quería hacer ver mal a la CONADE, y que le dijo a las chicas del arco, no, si no tiene apoyo del gobierno, dijo, no, si no tiene apoyo, no, 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 no no, 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 no Muchos de ellos tuvieron que no hubo, nadie les financió, llegaron a París sin apoyo y que muchos de ellos tuvieron que vender sus medallas para poder llegar ahí. Y dijo yo, ¿cuáles medallas? Pues si no han ganado medallas ni de oro ni de plata. O no sé si hables de los Panamericanos, pero nada más por el competidor, la señora ni los conoce. Pero me imagino que la orden, ¿no? Pues este, si NBC está vinculado a Telemundo, este, pues obviamente el golpeteo, ¿no? Pero se me hace muy raro, ¿no? Coraje hacia México. Este, de esta comentarista, repito, no sé si ahí puede investigar quién es el nombre, no, no, no sé quién es. Pero sí en inglés diciendo que los mexicanos, los de los clavados, tuvieron que vender sus medallas para poder llegar a París y que no tengan apoyo del gobierno. Bueno, dame un abrazo de Dararotecas, Luis Orlando. Estén bien. Miren, le voy a pedir a Andrés que le ponga posas rápidamente porque esto me llama mucho la atención y se tiene que denunciar. Qué bueno que nos lo manda el buen Luis Orlando hasta allá, hasta Laredo. Efectivamente, NBC y Telemundo, no sé si es un acuerdo, no sé si uno compra al otro, pero bueno, están juntos. Si usted ve cualquier noticiario de Telemundo, cuando se menciona México, se habla de un estado fallido, se habla de una crisis espantosa, se muestra México como si se tratara de, pues no sé, ¿no? Un país en serios, serios, serios problemas, así de verdad, en serios problemas, cuando no es así, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque llevan a cualquier pendejo ahí a ser comentarista para NBC y dan muy mala imagen de nuestro país, ¿no? Y nos siguen, pues, encasillando en esa idea, ¿no? De que es un país, México es un país pobre, que sufre mucho, nos, ya saben, ¿no? Nos encasillan en la imagen del mexicano con un sombrero, con un calzón de manta, con sus chanclas, sus huaraches, pues, acostado ahí a la sombra de un nopal, tomándose su tequila o su mezcal. Eso es lo que hizo esa señora de la que habla Luis Orlando y, por supuesto, que lo vamos a investigar. Yo le voy a pedir a Luis Orlando que si nos manda, por favor, más información específicamente que justa de clavados para ver a quiénes tenían de comentaristas y, por supuesto, que la vamos a denunciar porque, efectivamente, es una ridiculez esto de que tuvieron que vender sus medallas. Pues, pues, de verdad, mire, es una ridiculez, es una mentira, porque vender una medalla no le reeditó a nadie nada, ¿eh? Cuando, efectivamente, las medallas, cuando comenzaron los Juegos Olímpicos, bueno, el retomar los Juegos Olímpicos a principios del siglo XX, las medallas estaban hechas precisamente de oro. Hoy las medallas, oro, plata o bronce, o las medallas que se otorgan son, no sé, ¿no? La mayoría es taño y otros metales y, pues, tienen chapa de oro, ¿no? Tienen un 10% de oro, de verdad, ¿eh? Chéquelo en las, por ejemplo, en las Olimpiadas de ahora de París. Y si usted va a empeñar un anillo de oro, una cadenita de oro, una pulsera de oro a un Pond Center, acá ya saben, ¿no? En Estados Unidos o en cualquier otro lado, le dan una mamada, ¿no? O sea, de verdad, una chingadera de dinero, ¿no? O sea, ya así son. El oro no vale mucho comprado, vendido sí. O sea, cuando nos venden el oro para un anillo, para una pulserita, para una, para un collar, pues, es caro y no tanto, no es caro, dependiendo del alquilataje. Pero cuando uno lo vende, le dan una chingadera. O sea, si llegara alguien con una medalla que no vale nada, ¿no? O sea, de verdad, ni siquiera por haber sido una medalla, póngale usted que es olímpica de los Juegos Pasados ahí en Tokio o de alguna otra justa, llega ahí a un centro de empeño, a un Pond Center con su medalla, pues le van a dar, híjole, 20 dólares, ¿no? 50 dólares, y con 50 dólares, pues no le alcanza a esa persona ni para, ni para el Uber, ¿no? Pero bueno, ahí están los comentaristas de Telemundo. Así son, ¿eh? De verdad, en esa cadena NBC y Telemundo, así son. Tienen ellos la línea de satanizar todo lo que tenga que ver con la izquierda. Ni siquiera lo analizan, todo lo satanizan, porque, pues, sus mayores ejecutivos, inversionistas, son cubanos ajenos al régimen de la isla. Ya son, muchos de ellos son hijos o mismos exiliados cubanos, ¿no? Desde la revolución cubana y detestan todo lo que tenga que ver con la izquierda. Son de ultraderecha. Entonces, pues, un gobierno como el de López Obrador para ellos es de automáticamente, sin revisarlo, una situación preocupante para ellos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a Luz Orlando por esto. Vamos a seguir escuchando las voces del pueblo. Están muy, muy interesantes. Entonces, le pido yo a Luz Orlando que, por favor, nos mande más información para que podamos investigar esta mona, ¿no? Esto no se vale, oiga, de verdad, no se vale. Sigamos, don David, por favor. Hola a todos de nuevo, amigos de Sin Censura, a todos. Agradezco mucho, Toñito, que me hayan dado un espacio en Sin Censura para escucharme. Como yo lo dije, lo sostengo, escuchar las mañaneras con nuestro apreciado presidente, escucharlos a ustedes con toda la información desglosada, desmenuzada y compartida a nosotros. Es un lenguaje que todos entendemos y de verdad se siente uno en casa, se siente uno entre familia, con la libertad de no ser censurados, con la libertad de poder hablar. Y agradezco mucho. Amparo Ochoa ha marcado mi vida de una forma peculiar, porque, como mencionaba, pues me recuerdan a mi mamá. Ella estudiaba en el Congreso del Trabajo y estudiaba teatro por ahí, por Tlatelolco, y yo andaba con ella en todos esos mitotes. Mi padre, un hombre de campo que después migró a la Ciudad de México para encontrar mejores oportunidades y con no muchos estudios, pero un hombre muy trabajador y siempre al pendiente del camino que se fue abriendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, todo eso nos vuelve familia, creo yo, creo yo. Mi abuela, igual, una mujer de 99 años en este septiembre, que sigue siendo campesina, sigue trabajando sus tierras, que gracias a los apoyos que da Andrés Manuel actualmente, lo que es a la tercera edad, ella puede seguir sembrando, ella puede seguir cosechando, limpiando sus terrenos, ella siembra maíz, frijol y cacahuate. Y de eso se sostiene, de una pequeña tienda de abarrotes en San Nicolás, Jacala, Hidalgo. Y este gobierno ha sido tan transformador y salió a la luz gente como y periodistas como Sin Censura y canales como Sin Censura. Yo los conocí gracias a Leo, que es la mujer que me da trabajo, una persona que también tiene aquí mucho tiempo, que se ha abierto camino. Y, bueno, finalmente creo que sería repetir lo mismo, de que todos nos sentimos familia. Mucha gente a veces cuando toca ciertos temas me dice, ¿pero tú cómo vas a saber si estás allá? Híjole, ¿qué creen? Que yo cuento con Sin Censura. Y cuento con muchos aquí, que uno de nuestros temas principales y a diario es hablar de nuestro gobierno y de lo que sucede en nuestro México. Les dejo un saludo a todos, bendiciones a todos y echémosle ganas que esto no se acaba hasta que se acaba. Gracias. Rápidamente, quiero agradecerle a Georgina esta calidez, su comentario y le pido por favor que continúe mandándonos, por favor, sus comentarios aquí a la voz del pueblo. Nos interesa mucho sus participaciones. Ayer nos cantó re bonito ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con una introducción muy padre. De eso se trata. Muchas personas hacen lo mismo. Muchas personas mandan sus canciones. Eso nos gusta muchísimo. Hasta chistes, comentarios, críticas, por supuesto. Por ejemplo, ella se metió un tipo ahí a decir cosas horribles, horribles sobre el genocidio que está enfrentando la gente, el pueblo palestino en la Franca de Gaza. Y yo decía, bueno, pues verdaderamente existe usted. Ahí está la voz del pueblo para que nos mande su video. Ahí lo vamos a ir esperando. Bueno, muchas gracias a Georgina. De verdad, la esperamos para que nos mande más cosas, ¿eh? Querida Gina. Pero vamos a más. Escuchemos otra voz del pueblo. Buenos días, colegas de Sin Censura. Les comparto algo. Aquí habla Gabriel Ríos. Al cierre de marzo del presente año, la deuda de Pemex disminuyó prácticamente 13%. El dato es 12.9. Por otra parte, se sabe que Venezuela tiene reservas probadas de petróleo que ningún otro país del mundo tiene. México recientemente comprobó nuevas reservas de petróleo que alimentarán de sobra a todas sus refinerías por bastantes años. Con estos datos referentes al petróleo, quiero traer a la memoria el poema Suave Patria de nuestro gran poeta Ramón López Velardes. Yo le añado un poquito de mi cosecha. El niño Dios descrituró el establo y los veneros de petróleo el diablo. Y si de fachos reaccionarios hablo, la mentira siempre será su vocablo. Muchas gracias. Que tengan buen día. Pues muchas gracias al buen Gabriel Ríos con este muy interesante poema final con el que ilustra la deuda de Pemex, ilustra lo mucho que he disminuido esa deuda en Pemex. Y bueno, le digo, usted también, así como el querido Gabriel, Gina, como Luis Orlando, puede mandar su comentario aquí a La Voz del Pueblo. Esta sí es su voz. Aquí sí es su voz. Aquí sí lo estamos esperando con su voz. La Voz del Pueblo. Están los teléfonos. Mándenos su comentario, su video, vía WhatsApp al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, bueno, pues ya lo sabe. Lo único que tiene que hacer es agregarle un 001, con ese numerote 001-773-475-7214. Bueno, pues le pido al equipo que por favor...